Que en su momento te dije, yo si quieres te explico cómo se hace, lo que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, a mí no me costaba nada hacerlo Y por ejemplo con eso pues se puede conseguir Y con eso por ejemplo se puede conseguir Sponsor, para conseguir algo mensual Yo como tú quieras, yo no te voy a pedir que hagas tal, ¿sabes? Vale Vale, a ver desde luego es un trabajo No, a ver No es lo mismo conseguir Case que conseguir Sponsor Sponsor es dinero Es dinero O objetos Las Case las consigo porque otra gente ¿Vale? O sea, una empresa o lo que sea Se dedica a ello Entonces, pues, dejan ahí Eh, claves Tú las pides y se Ah No Yo las Case las consigo sin Sin hablar Con nadie Yo no hablo con nadie O sea, el Sponsor sí o sí Tienes que hablar con alguien Tienes que hablar Tienes que hablar Tienes que hablar Venga Venga ¡Suscríbete al canal! No, pero ese es el caso O sea, si... Paula, si realmente te interesa, me lo dices y tal Pero por supuesto, o sea, me da cosa porque no te quiero trabajando, ¿sabes? ¿Por qué no? ¡Póblate! 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 Lo eres Pero a lo que me refería Es que no te quiero tener Trabajando Por Yo que se Vale, yo te enseño Y te llevas un porcentaje 50-50 Si vas a trabajar Vas a cobrar A ver Esto es una oportunidad Bueno Te mando Un mensaje privado Espérate Un segundo Un mensaje privado ¡Pues un изменoso! Un mensaje de Puyo No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Mi disease No se puede abrir No se puede abrir Gracias por ver el video. 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 Gracias. That's my boy. Good boy. You're okay, boy. Good 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 boy. Y tal, después de cenar, se puede hablar. ¡Touch! Tenemos que hablar. ¡Touch! Tenemos que hablar. ¿Estás jugando al ajedrez solo? Se le está yendo la perola, pero por completo. ¿Estás jugando al G2? ¿Estás bien ahí? ¿Estás jugando todo? ¿A vez y por todo, Arthur? ¿Qué ahora? Estamos de vuelta. Y estoy sentado aquí. Y estoy contemplando la gran viaje del sol. Y estoy considerando un movimiento famoso de la cesta. ¿Estás jugando al agresivo de una justicia mediocre, los Pinkertons, y su beneficio, el millonario del deprimido Leviticus Cornwall? ¿Están queremos, Arthur? ¿Están queremos? ¿Están queremos? ¿Están queremos? Tal vez no es el problema. ¿Tú crees? No sé, es solo... Bueno, no puedo ayudar, pero nos hubiera mejor que salga de algún lugar. Pero el juego no está terminado, Arthur. Yo no he jugado mi último movimiento, pero... Creo que estoy más interesado en salvar vidas que ganar la cesta. Tal vez la vida no es una cosa que se acercie a la gente tan rápido. No es un problema. ¿Qué de las mujeres? ¿Tú crees como Hosea? ¿Dónde me gustó? ¿Te pregunté una pregunta? ¿Qué piensas? ¿Nos podemos quedarnos aquí? Eso es evidente. ¿Dónde nos vamos a ir? Quiero decir, nos trajeron desde el océano. Nos trajeron hacia las montañas. Nos trajeron hacia el mar. ¿Tú tienes mi parte? Siempre, Dutch. Pero hay más que tu parte para preocuparte. Nos necesitamos más dinero. Nos hemos estado en la carrera por meses ahora. Y yo he visto a ti matar a la gente en la sangre como siempre me dijo no. Y estoy desculpado, pero no puedo creer que si... Aquí hay un país en Roanoke, por la Cámara de la Cámara de la Cámara. Creo que nos podamos mantenerlo. ¿Vale? Tú y Charles, podrías llevar a la gente a esa manera. Micah. Y yo necesito hacer algo de reconozión. Yo no tengo un plan final todavía. Arthur, necesito un médico y no se queja. O sea, discúlpeme. Yo me he puesto la chaqueta por inercia. No sé por qué me la he puesto. Sinceramente, no sé por qué me la he puesto. Charles, ¿te vas a ir conmigo? Siempre. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Cámara de la Cámara de la Cámara? Es un país de la Cámara. Es por eso que me puse que no te cobren conmigo. No entiendo. ¿Qué hacemos ahí? Estamos buscando un lugar para guardar. Incluso la ley no nos va a seguir ahí. ¿Es un par de dos, ¿no? ¿Dónde estás? Sí. Hicé algo de rescatamiento por ahí mientras los chicos estén fuera. ¿Y? Hmm. Te verás. Sí. Ah. Otra vez. Seguidme. Sí. Necesitamos hacer esto rápido. Los Pinkertons se reenforzaron en otro día o dos. Sí. Lo más que salimos de aquí, lo mejor. Es bastante un viaje allá abajo. Vi a ver algunas canoes cerca del río de la pared, que nos llevaría a la pared. Debería ser más rápida. ¿Qué piensas? Sí, la pared es probablemente una buena idea. De acuerdo. Bien. Es bueno vernos de nuevo, Charles. Te también. Gracias por lo que hiciste en Saint-Denis. Real inteligente, dibujando ellos un trabajo así. Estaba preocupado que tú y Abigail se han matado. He encontrado un lugar a estar bajo por un tiempo, luego logré un viaje con un agón de trabajadores para ir a las paredes. Abigail dijo que ella, de alguna manera, se acabó de descargarse cuando grabaron Hosea. Te hiciste muy bien, trajando los demás de ahí. Estabando todos juntos. Todos estaban bastante descarados cuando llegué a Shady Bell. Ah. Fue un poco difícil. No podía haber hecho eso sin Sadie. Entonces, ¿cómo encontraste ese lugar ahí? Yo creo que las paredes en las paredes no eran además de tus. Ah. El viejo Strauss sabía de eso. Los ciudadanos están asombrados por el lugar, así que pensamos que eso podría gastar un tiempo. Y lo hizo. Hasta que uno de ustedes trajó la ley conmigo. ¿Y dónde acabaste de nuevo? Cuba? Oh, no exactamente. Una isla fuera de ahí, llamada Warmer. Llegamos nosotros en un montón de problemas. Realmente. Una isla tropical. ¿No es eso solo lo que el Dutch quería? No. No. Creo que no vivía exactamente a sus ideas. En cualquier caso. No siempre... No siempre... No siempre... No siempre... No siempre... No siempre... Pero siempre... No. 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 No ¿no o no? No. No. Bueno, sitten... ¡Hasta luego! ¿Pero este juego? No en cualquier sitio. ¿Pero que hay algunas canoes en la derecha? Bueno, veo una de las cosas. Y eso va a hacer. ¡Vamos! bien, la pared de la pared es un par de miles de río así que me gasté un poco de tiempo en esta parte mientras te estés me salió a la caja de la lluvia y los eagles los indianos, y me intento ayudar a la ayuda a la que puedo en la reserva las cosas están malas ahí eso no es una sorpresa parece que están en un montón de problemas y en un mar Algunos hombres hablaban mucho sobre la ganga de Murfrey que se esconde en estas caves Y nos vamos a tener cuidado Esos animales Todos los que están asustados ¡Muy bien! ¡Dos no mencionaron esto! Bueno, escondiendo aquí No es una idea crazy Este es un lugar que nadie se encuentra cerca ¡Va a la ley! Solo estén listos No será muy bonito Así es ¡Hostia! ¡Piedra! 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 ¡Suscríbete! Vale, caminamos desde aquí. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás hablando de lo que me han dicho? ¿Estás hablando de lo que me han dicho? las murphrey hills, señor podrás mirar donde te vayas es un poco de camión podrás grabar esos huesos si quieres probablemente no te pierdas si nos vuelve a la mañana ven a ver se puede ver por qué las personas no quieren venir aquí no es un lugar a bienvenidos Hay muchas historias de las personas que están perdiendo en estas partes. Justo recientemente un escuadrón de Manisburg desapareció sin un tránsito llegando aquí. Creo que eso es bueno para nosotros. Supongo que estos malditos malditos están dispuestos con su hogar, lo que estoy seguro de que no estarán demasiado contentos. No, pero creo que están escondiendo todo el río Roanoke. Estas caves son solo uno de sus lugares. Por lo que deberíamos mantenerlo. Debería tener un camino alrededor. De acuerdo. ¿Ves eso allá del frente? Lleva y mantenlo quieto. Puede ser algunos de ellos. Vamos a desmontar aquí y seguiremos a los pies, ver a dónde van. Seguiremos a mí y estén quietos. Vamos a ir más cerca con ellos. Vámonos, hacia este lado. Definitivamente, Murfrees. Ya que estoy, piña el toma. Vamos. 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 Vamos ver qué está pasando. No, no. 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 OLD ¡Suscríbete al canal!